para desde temprano pitorrearnos Buenas tardes, ya me conocen ustedes, son amigos míos, soy su diputado federal, diputado federal de confianza, Gabito Cuadrito aquel que le gusta el chisme y hoy les traigo una nota que acaba de pasar aquí en la Cámara de Diputados, ¿Quién más sino Morena? Fue quien acaba de cambiar la constitución, se acaban de modificar el artículo cincuenta y uno, setenta y uno, noventa y uno veintiocho, setenta y ocho, ochocientos trece, cuatrocientos quince, doscientos cincuenta y cinco, cuatrocientos cinta y ocho, cinco mil trescientos veinticinco, siete mil trescientos veinticinco, ocho mil trescientos veinticinco, siete mil trescientos veintiocho, y veintiuno. Se acaban de modificar esos artículos para que niños de dieciocho años puedan ser diputados federales. Piense nada más la incongruencia. Todos estos artículos se reformaron para que niños de dieciocho años puedan ser diputados federales. Y también se modificaron estos artículos para que después de veinticuatro años puedas ser jefe de estado. O sea, Moreno no solamente quiere acabar con las instituciones, no solamente quiere acabar con las instituciones, sino también quiere acabar con la Cámara de Diputados, quiere acabar con el país completo. Dándole el poder a Macos dieciocho años que no saben lo que es responsabilidad. No conocen lo que es una responsabilidad. Dándole veinticuatro años poder a gente de veinticuatro años haciendo los jefes de estado. Es una incongruencia lo que está haciendo Morena. Yo sé que a lo mejor el país festeja esto, que viene sangre nueva, que nuevos diputados, nuevos jefes de estado a los veinticuatro, dieciocho años pueden hacer cargos públicos, pero esto no puede seguir pasando en el país. Porque diputados como yo, de mi partido, traición nacional, que toda la vida hemos vivido, o bueno, algunos han vivido del área público, yo apenas llevo este periodo, periodo vivido del área público, y al momento de que lleguen esas nuevas generaciones, lo que nos van a impedir es que sigamos robando, que sigamos haciendo alianzas con empresas para que nos sigan dando dinero para apoyar sus proyectos, eso es lo que va a pasar, que ahora el dinero que nosotros podemos robar, se lo van a robar ellos, o lo van a impedir ellos, la sangre nueva, o sea, no podemos, no se puede, o sea, este gobierno está mal, no puedes darle poder a un niño de dieciocho años, para que sea diputado federal, o sea, no puedes, no se puede, porque a esa edad no sabe lo que es legislar, no voy, yo no soy misógino, pero ahí tienes Andrea Chávez, una chavita diputada que por lo único que hace es gritar, gritar en el congreso, no como mi querida amiga, amiguísima mía, íntima amiga mía, Pac Loma, sí, la del Pac, esa es una diputada, diputada, inteligente, todo tiene inteligente, guapa, da iniciativas cada que 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 están en la cámara de diputados, que es una persona trabajadora mi querida, Pac Loma, sí, la del Pac, la del Pac Dalito, a comparación de Andrea Chávez, esta comparación yo la hago, para que ustedes vean, que ser chavito, diputado federal, no te sirve de nada, y quieres hacer un cargo político cuando eres irresponsable, ahora a los 24 años, 24 años, puedes ser jefe de estado, ¿cómo crees que vas a ser jefe de estado a los 24 años? O tener un cargo más alto, de alto rango, a los 24 años, no sabes, todavía a los 24 años, ¿qué es lo que quieres? Vienes terminando apenas la secundaria, ¿verdad? Sí, sí, no, secundaria, apenas vienes terminando la secundaria, ah, la prepa, secundaria o prepa, no sé, uno de esos dos, apenas vienes terminando los 24 años, y ahora ya quieres ser jefe de estado, o sea, este gobierno no entiende que vamos para atrás, que está acabando con las instituciones, que está acabando con la Cámara de Diputados, que está acabando con la Cámara de Senadores, que está haciendo pomada el país, y no entiende este gobierno, los de Morena no entienden, pero le quieren dar poder a los jóvenes, no les basta con sus becas, no les basta en el dinero que era de nosotros, que nosotros nos podemos robar, no les basta con ese dinero, y quieren hacer por eso te vuelvo a decir a ti, piensa tu voto, en estas próximas elecciones piensa tu voto, yo, Gabito Cuadrito, te digo, piensa tu voto, el mejor, la mejor alternativa, la mejor alternativa somos nosotros, tradición nacional, porque somos los que hicimos este país, y somos los que vamos a recuperar este país, soy tu amigo diputado federal, Gabito, Gabito Cuadrito, al que le gusta el... Bueno, pues ahí está la parodia de Globolín.